Hola a todos, soy Skourger el Erizo. Hoy estamos con la segunda edición de, respondiendo preguntas más frecuentes. Solo debo aclarar dos cositas antes de comenzar. Primero, yo ya lo dije, a mi no me molesta recibir preguntas, solo me cansa responderle a gente que me vive preguntando estupideces que si uno busca en google puede encontrar su respuesta. Igual a veces es mucho mejor la ayuda de otra persona antes que una maquina. Pero por favor si tienen alguna pregunta que no tenga nada que ver con mis videos o de mi. Primero busquen en google y si no entendieron, recién ahí pueden consultarme y yo con gusto les responderé. Y por último, no me envíen un mensaje diciendo, ¿te puedo hacer una pregunta? Solo envíen la pregunta y ya. Tampoco me pidan perdón por preguntar ni nada por el estilo. En fin, aclarado ese tema. Empecemos con las preguntas. ¿Cómo se llama el efecto de sonido de... ¿Y él? El primero se llama WTF BOOM. Y el otro no tengo idea. Quizás esa pregunta sea merecedora de la medalla de bronce a la más rompebolas jajajaja. Pero bueno, como muchos me pidieron el nombre de, esos efectos y yo sé que es difícil encontrar el segundo, los podrán encontrar en descripción del video. ¿De dónde sacas tus efectos de sonidos? ¿Podrías subirlos todos para poder descargarlos? Todos mis efectos de sonido los busqué por Google, hay muchas páginas y la mayoría son gratis. No soy de usar muchos efectos de sonido pero tengo un pack llamado, Sonidos FX donde hay miles de efectos que yo utilizo para mis intros. Aunque si son gente honesta, lo comprarán legalmente antes de descargárselo por Internet XD. ¿Cuándo saldrá el uso básico de Sony Vegas parte 3? Después de la parte 2. ¿Podrías hacer un tutorial del uso básico dado a After Effects? Si podría pero verán. Después de todos mis tutoriales, hubo mucha gente que se quejaba de los insultos en los tutoriales, dicen que no son adecuados y bla bla bla, a mi eso me chupa un huevo y la mitad del otro. Pero a mis superiores no, es por eso que los próximos tutoriales solo os hará el señor Mignigo algún otro pendejo. Pero si, habrá algunos tutoriales de ese programa. Si tienes entre 16 y 20 años, ¿cómo es que a los 16 trabajes? ¿No deberías ser entre 18 y 20 años de viejo? Amigo mío, yo trabajo desde que tú bebías de la teca de tu madre. ¿Puedo trabajar en J.K.L.G.? ¿En el tutorial de crea un fondo para Youtube, no me sale la parte de las hormiguitas que hago? Eso es porque el tutorial está explicado como el culo. El error es que seguro estás apretando control más clic en el lugar incorrecto. Lo que tienen que hacer es presionar ambas teclas arriba de la pequeña miniatura. O si no seleccionas la capa, vas a seleccionar todo que es lo mismo. Igual ese video será eliminado y otro mucho mejor explicado y más efectivo, será subido en su lugar. ¿Cómo se llama la canción del video? ¿Imágenes impresionantes reales o falsas? No tengo idea, es que esa música la saque de otro video y solo le extraje el audio y así quedo. No tengo la más puta idea cómo se llama, pero si la quieren también la dejaré en descripción. ¿Harás más videos de secretos estúpidos? ¿Saben lo que pasa? Es que, ya hay muchos videos de eso, demasiados para mi gusto, hay algunos usuarios que tienen entre 7 y 20 videos de eso, y para mi ya no son graciosos. Otro punto es que, los secretos que pasa, son todos igual, que me folle a mi amiga, que me folle a la hermana de mi amigo, que me folle a la hermana de mi novia, que me folle a mi prima, a mi hermana y hasta a mi madre. Todos son iguales, y no son graciosos a mi parecer, hay muy pocos que considero graciosos, y si recopiló muchos así, quizás haga un último video de eso. ¿Me darías un consejo para ser mejor loquendero? Más consejos que los que di en el video ya no puedo dar. Luego de subir ese video vinieron miles de usuarios a pedirme más y más consejos, pedirme que mire sus videos y que les diga en qué tienen que mejorar. La verdad no me gusta que me presionen así. Si quieren ver sus errores en sus videos, solo vean sus videos una y otra vez, denle bola al público ellos son mejor jurado que yo. Si quieren hacer buenos videos, solo denle el tiempo necesario, mírenlo una y otra vez hasta que ustedes mismo les guste su propio video. En el video de consejos a loquenderos novatos. A mi parecer, era un video de como a ti te gusta que sean los videos loquendo. No, ya que los consejos que di son muy básicos. Escribir con acentos, con comas con puntos, respetar las h, música de fondo no muy alta e investigar sobre el tema. Si hubiera dicho como me gustan los videos diría, algo así como, que usen tal música, no hablen de tal tema, hagan el video así. Solo dije que no hagan intros más largos que el video mismo y que no hablen de temas extremadamente tocados. Además, solo ustedes deciden si esos consejos les sirvieron o no. Si el usuario que criticó el loquendo solo dio su opinión, ¿por qué tuviste que hacerlo mierda en esos video respuestas? Hay una gran diferencia entre dar tu opinión y mentir sobre el tema. El tipo no dio su opinión, solo se dedicó a mentir constantemente, diciendo que el loquendo era malo porque infectábamos el internet, que hacíamos mal a la empresa loquendo y que jamás seríamos partner. Además de esa gráfica, donde mostraba que había usuarios loquenderos a quienes no les gustaba los videos loquendo. ¿Cómo se explica eso? Yo no lo hice mierda, yo junto con loquendo HD solo lo desmentimos. Algunos otro me dijeron que nos creímos los dueños del loquendo, que nos tomamos el loquendo en serio. Nosotros solo defendimos nuestro pasatiempo. Pero no me malinterpreten, yo sé muy bien todas las cosas malas del loquendo, y creo que la mejor crítica, es la de ignorancia loquendo. Aunque estoy en desacuerdo con varias cosas, yo creo que nadie va a poder superar su crítica. ¿Por qué borraste los videos respuestas a ese usuario? Porque hicimos un pacto, yo borraba los videos y él se disculpaba con la gente que ofendió. Él ya se disculpo y ya dejamos ese asunto en el pasado. ¿Alguna vez de plagiaron algún video? ¿Qué harías si lo hicieran? Sí, ya fui víctima del plagio, con plagio me refiero a que dicen las mismas cosas que yo y de la misma vida. El último plagio que confirmé fue el del resumen del año, joder, yo creo que cuando hizo el video, veía el mío, lo pausaba cada rato para poder anotar lo que yo decía, y solo le cambio dos o tres palabritas, porque la verdad, no me explico cómo le pudo haber quedado tan igual, encima repitió lo que yo había puesto en una anotación. Hasta ahora, me plagiaron el video de, critica al sub por sub, consejos para novatos, que irónicamente decía que fueras tú mismo y que no te copies de nadie, el del Sony Vegas, si ya sé, todos los tutoriales son iguales, pero el usuario que me plagio, hizo lo mismo, eso de ir a la página y hacerte el tonto, como si lo fueras a comprar legalmente, todos mis chistes, incluso uso la misma música de fondo. Y muchos otros videos más. Está bien que te inspires en alguien más para dar tus primeros pasos, pero yo considero plagio cuando el audio del loquendo, es demasiado igual. ¿Qué haría si veo que me están plagiando? Bueno, yo hablo con el usuario, le pido que por favor, borre ese video, ya que lo que dijo no salió de su cabeza sino de la mía. Algunos se lo tomaron bien, me pidieron disculpas, y borraron los videos. Otros trataron de convencerme de que no era un plagio, pero yo sé diferenciar, cuando algo es parecido de cuando algo es igual, y eso, era igual. No hace mucho un suscriptor me avisó de un usuario que prácticamente era mi clon. Todo su canal era muy similar al mío, su logo, su nombre de usuario, incluso usaba a Scourger de Avatar. Y mejor, no mencionemos sus videos. Pero lo más gracioso fue que me tenía de amigo y se había suscrito a mí. Como diciendo, sí, de ese usuario fue de quien me copié. Más que molestarme fue un disgusto, que preferí ignorarlo antes que pedirle algo usando por favor. Ahora trato de ignorar a los que me copian tan descaradamente, pero si se pasan de la raya les tendré que dar un alto a la situación. Solo tres amigos saben quiénes son los usuarios que me plagiaron, obviamente no voy a publicar sus nombres, para evitar cualquier tipo de conflicto, pero ellos saben quiénes son, y les pido que por favor, si son conscientes del plagio, borren esos videos. Les daría un ejemplo de un plagio, pero como ya dije, no voy a revelar sus nombres. ¿De qué página sacas tus efectos especiales? Bueno, muchos efectos que uso son propiedad mía, ya que yo los hice, eso se ve claramente en los trailer del clímax de la saga de Scourger. Pero les recomiendo una página, que la verdad me ayudó muchísimo con mis videos. Quizás alguno ya la conozcan, se llama Videocopilot. Es una página muy buena con tutoriales muy bien explicados, lo malo es que están en inglés. ¿Me podrías dar una idea para hacer algún video? Ja ja ja, no sean vagos, hay muchos temas interesantes de que hablar. Ahora, responderemos algunas de las preguntas que nos llegaron a la página web. Luis nos pregunta lo siguiente. ¿Por qué te hiciste loquendero? Porque desde que vi un video loquendo, y descubrí que era un programa al alcance de mi mano, quise hacer mis propios videos, aunque al principio con el objetivo de dar a conocer mis opiniones acerca de distintos temas. Ahora la de Necros 10. ¿Cómo haces las líneas que usas en tus logos? Por ejemplo, las llamas verdes que tiene tu logo que utilizas en los tutos de Photoshop, el que tiene la J grande y el K y la IG más chico, por favor explícalo, gracias. Ese es un viejo logo inspirado en el The King of Fighters, creo que solo lo recorte y lo enganche al mío. Everstone nos tiene esta pregunta. ¿Tienes fase? Claro que sí, tiene dos orejas, dos ojos, una nariz, una boca y es muy bonita xd. Pero si te referías a si tengo Facebook, sí, si tengo, lo dejo en la descripción, también está en construcción, así que no tengo muchas cosas interesantes. La siguiente es de Painromega. ¿Cómo modificaste así tu página web? El señor Mignin está preparando un tutorial de eso, pero vamos, solo es cuestión de tocar algunos botones. Ángel de Lujuria y Necros101 nos hacen preguntas acerca de Photoshop, bueno solo tengo que decir que eso se explicará en la parte 3 del tutorial de Photoshop, Mignin ya me lo confirmo, aunque está de vacaciones, no tardarán en estar listos sus videos. ¿Cómo me gano tu confianza? Muchos me preguntaron eso, por el tema de mi MSN. Bueno para ganarse mi confianza no tiene que hacer nada en especial, yo decido en quien confío y en quien no. ¿Te gusta el anime? El otro día un amigo me preguntó eso. Y pensándolo detenidamente podría decirse que. No me gusta el anime. No es que no me guste simplemente, yo veo los anime, y los disfruto tanto, como ver una buena película o una buena caricatura, o un buen programa de televisión. Yo al anime lo veo como un dibujito más entre los otros. No me interesa de donde venga, siempre y cuando me entretenga un rato. ¿Te gustan los videojuegos? Sí, aunque claro hay muchos que no me gustaron. Yo soy más clásico, me gustan los antiguos, como los del Family Games, o los de Sega Genesis. Los de ahora están buenos, pero me quedo con los viejos XT. Eso sí, no me gustan los RPG, se me hacen muy complicados y aburridos. ¿Qué música te gusta? Me gustan de muchos tipos, no tengo una banda en especial y aunque me guste más el rock, tengo diversos gustos, como latino, metal, reggae, clásico y demás géneros. Claro con excepciones como el reggaetón y la cumbia villera. ¿Por qué todas tus imágenes de Skullger dicen JKLG en los lentes? En un cómic donde sale Skullger, en vez de decir JKLG dice Sega, me pareció una buena idea, para diferenciarme entre los demás usuarios que usen Skullger en sus videos. Pero el motivo principal es que, las imágenes de Skullger son limitadas, no todas me sirven y las bocas que hay en Google, son de pésima calidad, tuve que hacer una extensa búsqueda para encontrar cada una de las imágenes que uso. Además varias de ellas fueron modificadas por mi, restaure varias de ellas, dándole más color agregando partes cortadas y varias modificaciones más. Hacer todo eso, me costó, y me molestaría que alguien se apropie de las imágenes que tanto me costó buscar y restaurar. Por eso puse JKLG en los lentes, sería como una marca de agua que me diferencia entre los otros usuarios que usen Skullger y para evitar que dichos usuarios se hagan los vivos con mis imágenes. Espero que no me malinterpreten, no me estoy creyendo el dueño del personaje ni nada por el estilo. ¿Por qué tienes tantos errores ortográficos? Eso es porque, aún no me acostumbro al teclado, a veces confundo la ubicación de las letras. Y como mis lindos ojos azules son defectuosos, no veo los errores a simple vista. Ajá, sí, pero, aunque confundas las letras, a veces pones B larga donde va la B corta, o S es donde van las C. ¿Cómo explicas eso? Bueno, eso es por joder que tarde se hizo. Bueno, hasta aquí llega este video, espero que haya respondido muchas de sus dudas. Por cualquier consulta pueden entrar a nuestra web y realizar su pregunta que saldrá en el próximo video de esta sección. También pueden preguntar como siempre, desde los comentarios del canal o de videos, y por mensaje privado. Adiós, y hasta mi próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.